Me voy a la unidad de comunicación número 4, lo voy a saludar al intendente de Cerrito Don Ulises Amilcar Tomasi, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va Rubén? Buenos días, un saludo para vos y para toda la audiencia. Está muy, está muy protocolar hoy. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, perfectamente bien. ¿Y usted cómo anda? Bien, 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 bien. Muy bien. Después del fin de semana largo, con los nocheros, habrá sido espectacular. No, no, sí, tuvimos que suspender la fiesta por el clima, digamos. Sí, 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 se suspendió, así que llovió justo el día domingo, así que fue bien suspendida, digamos, a tiempo. Y la pasamos, si Dios quiere, para el 24 de noviembre. Ah, entonces tengo tiempo. Yo estaba en el debate presidencial, así que no podía ir. Así que bueno, bienvenida a la lluvia. Bienvenida a la lluvia, lo vamos a tener que esperar acá a usted el próximo 24, para que venga a visitarnos a nuestra localidad. No, yo hubiera comer el chancho con pelo. Ah, a eso no me va a venir. Sí, sí, después ver, no sé, a los nocheros no sé si lo voy a ver porque, la verdad, yo los vi al principio de su carrera, venían por el Chori y la Coca, vinieron a una capilla del monte, a la confitería del City, bueno, ahí lo presenté cuando fue el primer aniversario del Casino de Santa Fe, así que somos viejos amigos. Yo voy para comer. Está muy bien, está muy bien. El asado que usted nunca pagó. Epa, me estamos esperando, le estamos esperando aquí, así que cuando usted quiera hacer que sí que le vamos a comer un asado. A ver, hablé con José Palacio, el próximo intendente, que va a asumir el 10 de diciembre. ¿Usted cree que le va a pagar a él? No, 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 no. A ver, ni su antecesor ni usted han cumplido con el protocolo. No sé, yo, a usted en alguna oportunidad le hemos invitado a comer este chancho asado con pelo, así que no pude. Un día que llovía, que me fui con el ruso de mí ahí, en la terminal, nada más. Después nunca, nunca... Bueno, Dios, pero por lo menos tiene una para contar. Sí. Bueno, está bien. Bueno, los últimos días de intendente. Bueno, así es. La verdad que ha pasado bastante rápido este último tiempo. Y bueno, queda ya muy poco tiempo cerrando en lo que es esta gestión. Pero bueno, dentro de todo, muy contento, digamos, por los resultados que, de alguna manera, hemos venido teniendo. Y muchos de los objetivos que, bueno, se han ido cumplimentando a través del transcurso del tiempo. Sí, obviamente, siempre por ahí quedan cosas por hacer. Y todos los días siempre hay algo nuevo por hacer, ¿no? Todos los días, tal cual. Incluso este último tiempo, por ahí teníamos pensado tener un avance de obra un poco más rápido. Pero bueno, las cuestiones climáticas también nos han venido jugando una mala pasada. Así que venimos un poco retrasados en algunas obras que por ahí pensábamos ya tenerlas listas. Y vos fíjate que esta semana llovió toda la semana. Esta semana no nos dejó hacer absolutamente nada prácticamente porque tenemos que trabajar en la parte de lo que es pavimentación. Y justamente la remoción de suelo no se puede hacer por cuestiones obvias de lluvia, ¿no? Así que, pero bueno, bien contentos porque, bueno, venimos logrando objetivos importantísimos dentro de la gestión. Bueno, hemos llegado ya a habilitar el 100% de la comunidad con colectora de truentes cloacales. Es decir, que tenemos toda la localidad cubierta como la habíamos previsto al inicio de la gestión. Estamos muy cerquita de inaugurar. Si os quiere, en los próximos días estaremos inaugurando lo que va a ser Plaza Manuel Belgrano. Una nueva plaza que le hemos sumado a un sector que ha crecido muchísimo, que es el sector este de la localidad de Cerrito. ¿Por dónde está? Y está desde lo que es la Residencia Gerontológica Municipal hacia el este. Es decir, un poquito más para el lado, como quien dice, para el lado que va para La Paz. Si usted viene de Paraná, para el lado de La Paz. Ah, está bien. Así que, bueno, estamos muy próximas, digamos, faltan solamente algunos detalles, así que estimamos que fin de este mes, primer día del mes que viene, vamos a estar inaugurando la misma. Bueno, ¿y el hospital tiene gas natural con todas las estufas? El hospital está listo con la obra de gas natural, que, bueno, se estuvo realizando con todos los calefactores, todos los accesorios ya instalados y funcionando hace varios meses. La ampliación de la red de gas natural, que también se dio, que, bueno, nos ha permitido cubrir un 87, 88% de la localidad con este servicio. Vio que su sucesor me cuenta todo a mí. Es importante, muy importante. No, no, porque usted a veces lo sabe en una reunión, en una convención, en un curso, y bueno, vamos a tener que sacarlo a José Palacio, el próximo intendente. Está muy bien, está muy bien. Pero, bueno, la verdad que bien, contentos, digamos, estamos muy próximos también a inaugurar lo que va a ser el nuevo natatorio. Hicimos un nuevo natatorio en el Complejo Polideportivo Municipal. Una pileta recreativa, tiene más de 800.000 litros, con un tobogán acuático, que, bueno, ya lo hemos emplazado. Así que, si Dios quiere, fin del mes de noviembre, primero día de diciembre, vamos a estar haciendo la apertura de lo que es la temporada estival en el Complejo Polideportivo, y ya le vamos a sumar a las dos piletas que teníamos antiguamente este nuevo natatorio, que va a quedar habilitado para que los jóvenes, niños y los adultos también, porque pensamos hacer actividades en conjunto con los adultos, puedan llegar a disfrutar de lo que es este natatorio nuevo, ¿no? Bueno, pusimos en funcionamiento la residencia gerontológica municipal, hemos hecho muchísimos pavimentos, fue la gestión municipal que batió récord histórico en la historia del municipio con la construcción de pavimentos, hemos hecho muchísimos metros cuadrados de lo que es veredas, sin costo para el vecino, que también ha sido un récord en la gestión, o sea, muchísima, muchísima obra pública que se ha llevado adelante durante el transcurso de estos cuatro años que venimos realizando. Bueno, lo único que nos hicieron, hacer el asado. Hacer el asado, pero estamos a tiempo todavía, porque no ha terminado la gestión, así que tenemos tiempo de poder cumplir la ausencia. Intendente, le empiezo, le empiezo, mire, ¿cuántos años estuvo, lo verás? Y Orlando tuvo casi 16 años. Esperé 16 años, más cuatro, que 20 años no es nada. No, 20 años no es nada, así lo dice la canción, tal cual. La verdad, bueno, pongamos un manto de piedad y reitérame cuándo van a estar los nocheros nuevamente en Cerrito. Bueno, en Cerrito, si Dios quiere, vamos a estar realizando la fiesta del, la octava edición de la fiesta del chancho asado con pelo y torneo regional de Juegos Camperos, el día 24 de noviembre, es un día domingo, la idea es arrancar tipo 16 horas con un desfile de agrupaciones tradicionalistas por las calles de Cerrito. Posteriormente, bueno, Juegos Camperos que se van a llevar adelante en el campo de juego y un escenario que, bueno, va a tener números artísticos, regionales, locales, academias de danza, va a estar la presencia de los hermanos Gótes, de Rubén Jiménez, la Nueva Luna, con todo lo que respecta a la música tropical, los nocheros, entre otros números artísticos que se van a estar disputando en el escenario ese día, si Dios quiere, y el tiempo nos acompaña. Bueno, a mí, déjeme el quincho a dónde, para comer y listo, no es mucho lo que pedimos nosotros. Bueno, el quincho número 3 va a estar entonces para que pueda llegar a cenar ahí. Voy a hablar con el comisario de Cerrito para que me lo certifique. Bueno, Intendente, el abrazo siempre y gracias por atendernos. Por favor, Rubén, al contrario, gracias a vos, un fuerte abrazo y bueno, estamos en contacto. Si Dios quiere, a lo mejor podamos hacer también alguna presentación de la fiesta, ahora que por ahí la tuvimos que suspender y volver a reorganizar, así que tal vez en esa oportunidad al menos nos vamos a estar cruzando. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y un saludo para toda la vida. El abrazo de siempre, gracias. Así pasó a Milcar, Luis Tomasi, el interés.